Camara... Yo soy uno de los míos... Camara agarre pues... Cuando no tienes plata en la tarjeta de Happy City quieres jugar... Haciendo trampa... No... No... No pues... Dale pues... No... 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 Presame uno... Presame en un balón... Presame en un balón... Presame en un balón... Cuidado... Ay... No... ¿Qué? Ah no... Ahora... Ahora reclamamos de esos colores... ¿Qué? ¿Lanti? Ay Mari... Chicho... No... Tampoco... Cómo fue el calmado... Tampoco pero calmado... Lancholo... Uy... Se cajó en los juegos... ¡Fresca fiesta! Dale pues... Debe que hay que no... Ay... Nos van a regañar... Uy... Lo regañaron... Sacándolos a la fuerza... Tampoco... 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 Con Juan José, Juanjo, que se la arma la cosa buena Juegando sin moneditas Inserte coño Va a comprar algo de $4,300 Lo más barato Eso es $4,700 $53,000 La moneda es meterla acá Meta, meta, meta $50 Las monedas están ahí Ya la botó No, que robo No nos quiso dar unas galletas de $5,300 Entonces la amarilla Hey Socio, espante van No ¿Qué están viendo? No, acá están viendo los animalitos Socio, ¿por qué no están haciendo nada? No, porque no tenemos plata No, no tienes plata en Happy Zig No No, no tienes plata en Happy Zig No, no, no No, no No, no No, no No, no 2 5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.